Estados Unidos no eliges mujeres, y ya esa es una de las ventajas que tiene Trump. Trump... Es decir, que tú estás confirmando que Kamala no tiene posibilidad de ganar. No, bueno, ¿atiende por qué? Qué interesante. Mira, Kamala, si tú te vas a la elección cuando Trump le ganó a Biden a este mismo tiempo, Hillary estaba mejor posicionada en las encuestas que Kamala. Y si te vas a este mismo tiempo, cuando Biden iba contra Trump, pasó lo mismo. Gracias por continuar con nosotros. Bienvenido, Evaristi Jiménez, abogado, gran jurista, analista, político, comunicador, amigo de décadas y de largos años, un dirigente político que combina el pensamiento, la formación con las posiciones responsables siempre a favor de la nación. Bueno, un gusto recibirte. Gracias, Francisco. Una vez más, para mí un verdadero honor estar con el hijo de Pacho y doña Fela, y en este espacio que realmente te quiero realmente, doblemente felicitar. Primero, porque darte, no sé, porque ahora como estamos en esta cultura UOC, que tiene todo cambiado, el que está bien está mal y el que está mal está bien, porque los medios de comunicación, que son medios para educar e informar, hoy en día se han convertido en todo lo contrario, Francisco, lamentablemente. Y tú haces una actividad responsable, como un buen profesional, y no solamente brindándole calidad informativa a los dominicanos, sino a todos los que te siguen por las plataformas de redes de todo el mundo. Y realmente eso nos da gusto de que todavía tengamos en la República Dominicana personas que se preocupen con responsabilidad de temas que otros no lo tratan de la forma que tú lo haces. Muchas gracias, Evariste. Lo valoro mucho, sobre todo viniendo de alguien como tú. Empecemos por el ámbito internacional. Venezuela, luego de ver Evariste como el mundo, el planeta, Estados Unidos, los ejércitos, la ONU, la OEA, República Dominicana, aliados naturales de Venezuela, del socialismo, del siglo XXI, del XX, del XXII, Lula. Ver el presidente Boris, de Argentina, Chile, todo el que en un momento determinado, de alguna manera u otra, jugaba posiciones neutrales a favor de Maduro, del chavismo, le pide a Maduro que reconozca que perdió. Y todo apunta a que no saldrá del poder y ahora llega el cansancio, la saturación. Venezuela va saliendo de la agenda pública. ¿Cuál es tu visión desde el punto de vista jurídico? ¿Esto no es un fracaso de los organismos internacionales, de la democracia? ¿Qué tanto se pudiera concluir que no importa lo que se diga o lo que se haga, Maduro se va a imponer como se impuso Fidel, sin tener la capacidad, Evariste? Bueno, mira, tú sabes que la democracia representativa hace ya un buen tiempo ha estado prácticamente desgastada y eso es una evidencia, tanto lo de Venezuela como lo de la democracia más importante que tiene el mundo, que es Estados Unidos, que está en la misma situación. Lo de Venezuela realmente, eso se veía venir. Lo peligroso de Venezuela es que Venezuela, desde miótica obviamente, al igual que Estados Unidos, venían teniendo la tendencia de una implosión, es decir, de una guerra civil. ¿Por qué? ¿Qué sucede después de las elecciones? Si Maduro y los que están en el gobierno no terminan de negociar de aquí a enero, que es cuando realmente debe concluir la gestión del gobierno de Maduro y poniendo también que va a terminar la gestión de Biden para concatenar ambas cosas, ¿no? Porque tú sabes que la doctrina Monroy, la doctrina Monroy era América para los americanos, pero Estados Unidos está en una situación ahora mismo que su incidencia en ese proceso, fíjate que ha cambiado de posición. En principio cuando pasó lo después de las elecciones tenían una posición más dura y ahora tienen una posición medio más blanda. Pero ¿cuál es la situación? Si el pueblo de Venezuela no determinó por Maduro, así que la democracia es clara, entonces ahí se evidencia con las mismas actuaciones de los que están en el gobierno y en el régimen de Maduro de que ellos perdieron las elecciones porque no tuvieron ni siquiera tiempo para poder maquillar sus resultados. Entonces ya todo lo que ellos quieran sacar hacia afuera, ya nadie se los va a creer porque tuvieron el tiempo suficiente para hacer un maquillaje que todo el mundo va a decir que fue un traje a la medida. Entonces ya desde ya lo que se debería pasar en Venezuela es buscar un bajadero de negociación para que los ciudadanos de Venezuela no sufran una crisis como la hemos sufrido nosotros en algún momento por no respetar lo que pasó después de la victoria de Juan Bosque, como sabemos, se le dio un golpe de Estado y hubo una pequeña guerra civil en la República Dominicana. Lo de Venezuela se pudiera salir de las manos porque ya la población de Venezuela y muchos de los que están al lado de ellos no resisten lo que está sucediendo allí. ¿Y esa negociación Evaristi debería incluir o no que Maduro continúe en el poder? ¿Se debería negociar? No, porque para negociar su salida. Ah, bueno. No, en negociar su salida. Porque lo primero que habría que poner sobre la mesa es ¿Estamos dispuestos a darte inmunidad, un salvoconducto, a que no caiga preso, pero tiene que salir del poder? No, no, porque es negociar su salida, Francisco, porque ya está demostrado, como vuelvo a reiterar, que él perdió las elecciones. Entonces, tú no puedes hacer una negociación para mantener lo que está. Es decir, ya ese régimen y el propio Venezuela necesita un respiro para que, de alguna manera u otra, si se pudiera rescatar la democracia representativa, eso sea una de las fórmulas. Porque, sin lugar a dudas, una de las cosas que sí tenemos que repensar, todos los ciudadanos del mundo, es el sistema democrático que tenemos en la actualidad. Porque ese sistema democrático todos los días está moviendo lo que está sucediendo. En democracias que tienen fortaleza, en las que no tienen fortaleza ya estamos viendo lo que está pasando. Entonces, por eso creo que eso es una de las principales cosas que tenemos que revisar. En otro aspecto, y siguiendo esa misma línea, a propósito de que te referías al rol fundamental que juega Estados Unidos con su influencia planetaria y su rol de liderazgo en esta crisis venezolana, Estados Unidos se enfrenta a un desafío. 5 de noviembre próximo, elecciones presidenciales. Todo apuntaba a que Donald Trump tenía el camino abierto y de repente se retira Joe Biden y ya tenemos a Kamala Harris como candidata demócrata. Y las encuestas están marcando diferente. Donald Trump no quiere ir a debate, dice que no. No, y ya hay muchas mediciones que están poniendo a Trump y a Kamala igual. Y en algunos estados Kamala Harris ya llevándole uno y dos puntos a Donald Trump. ¿Qué vislumbras tú? ¿Pudiéramos estar en un escenario en el que Donald Trump pierda las elecciones? ¿O crees que es irreversible lo que representa como fenómeno electoral y político Trump de cara a noviembre en Estados Unidos? Bueno, mira, yo lamento mucho que Estados Unidos esté en esta situación. Primero porque Trump es producto propiamente de un sistema ya que está en decadencia. Todos sabemos que si en los demócratas no se hubiera hecho la componenda que se hizo para que Hillary Clinton le ganara a Bernie Sanders, Trump nunca hubiera sido presidente. Ya yo he hablado bastante sobre eso. Está tan demostrado que yo, el único analista a nivel global, tú puedes buscar a todos los analistas geopolíticos de ese tiempo, el único que dijo que Biden iba a ser candidato sin elecciones y que le iba a ganar Trump sin problemas, fui yo, porque es una cuestión elemental. Estados Unidos no elige mujeres. Y ya esa es una de las ventajas que tiene Trump. Trump... Es decir, que tú estás confirmando que Kamala no tiene posibilidad de ganar. ¿La atiende por qué? Qué interesante. Mira, Kamala, si tú te vas a la elección cuando Trump le ganó a Biden a este mismo tiempo, Hillary estaba mejor posicionada en las encuestas que Kamala. Y si te vas a este mismo tiempo, cuando Biden iba contra Trump, pasó lo mismo. ¿Qué pasó con la decisión electoral en Estados Unidos cuando ganó Trump a Hillary? Trump ganó el voto de los estados, es decir, de los 538 votos electorales, le ganó ampliamente a Hillary Clinton. No así en el voto popular, porque pasó por un 47%, Hillary le sacó prácticamente 5 millones de votos más a Trump. Pero en términos de los 269 votos más uno que con 270 votos electorales que tú ganas las elecciones en Estados Unidos, Trump ganó holgadamente. Pero cuando fue con Biden, pasó todo lo contrario. Biden le dio una pelea electoral en los votos electorales y también le ganó de manera holgada en el voto democrático general de los ciudadanos. Entonces, cuando tú mides a Kamala con relación al tiempo de Biden en este tiempo, también está en estos momentos en las encuestas completamente distorsionada a lo que está ahora. ¿Qué pasa con la euforia de Kamala? Bueno, pasa que como es una candidatura que se eligió en el momento que se ha elegido con una dimisión con astericos del presidente, eso del presidente de turno, eso ha hecho que se vea en un posicionamiento importante, porque de cara a su elección en agosto ahora, cuando se haga ya formalmente todo lo que es el panorama de la elección interna de su partido, eso la va a posicionar hasta septiembre cuando llegue realmente a su punto electoral real. Todo lo que estamos viendo de Kamala es más que la ficción de la publicidad que en cada momento como pasó con Trump. Trump en su momento estaba prácticamente Biden por encima de dos o tres puntos de Trump. Lo de Trump hacer esa estrategia para ir al debate fue que lo mejoró un poco, pero Trump todavía, aunque con todas esas dificultades que tenía Biden, no se veía todavía por encima de Biden hasta todo lo que pasó, como ya vimos, con el atentado. Ahora, ¿cuál es la ventaja real que tiene Trump todavía suficiente electoralmente hablando? Es que hizo una mejor elección de vicepresidente que los demócratas, porque eligió una persona primeramente más joven, en el caso de Kamala con el candidato de Obama, porque aquí todo apuntaba a que el candidato iba a ser el gobernador de Pesimbalia, Shapiro. Primero era estratégicamente el mejor candidato para ellos poder tener una ligera mejor posicionamiento, pero ni así para mí le iban a ganar, porque Shapiro es de origen judío, que esa es una de sus ventajas, con asterisco, pero no era candidato del grupo del presidente anterior, de Barack Obama. Fíjate que Barack Obama prácticamente felicitó la elección, prácticamente antes de Kamala escogerlo. Pero si tú entras a las redes sociales de Obama, fíjate que Obama no reconoció de inmediato, cuando se escogió a Kamala, puso hasta en duda la capacidad de que ella debía ser la candidata. Después se hizo una negociación ahí, como sabemos, pero lamentablemente Estados Unidos está prácticamente al igual que Venezuela, al borde de una guerra civil. Mucha gente se rasga la vestidura y dice, pero ¿cómo es esto? Pero hermano, mira, Estados Unidos, la gente no sabe que el partido demócrata y republicano originalmente son los mismos. Es decir, cuando Estados Unidos se formó, estaba el partido federalista, que era el partido de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Hamilton, que fue tesorero, los partidos como tal, que actualmente siguen así, varios partidos que no son partidos tradicionales, sino partidos independientes, o partidos con otro tipo de corrientes, y el partido demócrata republicano, que se divide en la elección de John Cuiñadas y el presidente Jackson. Y eso es una elección muy importante analizar en esa elección, que cuando John Cuiñadas, que es el primer hijo de un presidente, que es presidente, que no ganó las elecciones, que no la ganó, es decir, eso está registrado, es decir, mira, ni ganó el voto electoral, él es el único presidente que ni ganó el voto electoral, ni ganó el voto popular. Y cuando fue a la reelección, Jackson le dio una pelada tan grande a John Cuiñadas, que John Cuiñadas es el único presidente de los Estados Unidos que no ha llamado a su contrincante de victoria, el único, ni siquiera al gol que llamó a George Bush, y después lo que tuvo que retirar la llamada, porque le dijeron, no, usted fue que ganó en la Florida. Entonces ahí, de champa para atrás ya conocemos el resultado, pero en el caso de John Cuiñadas, no aceptó la victoria contundente, y entonces ahí se dividió formalmente el partido republicano-demócrata, y con la elección de Abraham Lincoln, que fue el primer presidente republicano, es que entonces ya empieza esa verdadera confrontación de demócratas y republicanos. Porque en el caso del problema del partido federalista, que era uno de los partidos más poderosos, fue que cometió un grave error de su líder, Hamilton, que como todos sabemos, fue a un duelo con Art Boone, que era el candidato contrario a Thomas Jefferson, y Art Boone en el duelo mató a uno de los padres fundadores, Hamilton, y ahí fue que vino el formato que conocemos con la elección del vicepresidente, que lo elige el presidente, porque anteriormente era que el que quedaba en segundo lugar era el vicepresidente, es decir, a Art Boone le tocaría haber sido el vicepresidente de Thomas Jefferson, como fue Adams de Washington, y como fue Jefferson de John Adams, padre. Pero ahí vino todo lo que conocemos, y entonces a partir de la elección de Lincoln, es que viene lo que conocemos hoy, que hoy en día los republicanos han tenido más presidentes que los partidos demócratas. Obviamente el partido demócrata ha tenido un presidente que duró 20 años, pero los republicanos gobiernan más que los demócratas, y además, inicialmente, históricamente, el voto de los negros es más siempre a favor de los republicanos que a favor de los demócratas, históricamente. Interesante recuento, de verdad, Evaristi, de la historia contextualizada de cara a esta crisis, y coincido contigo, no solo de liderazgo, sino el deterioro de Estados Unidos de cara al mundo y con un conflicto donde se debilita su democracia. Entonces, eso también le da un... Quiero, si me lo permites, entonces, ahora, después de ver este interesante análisis de Venezuela, de Estados Unidos, de la región, que hablemos un poco de lo local, siguiendo en la geopolítica, pero para un tema fundamental contigo en esta mañana, ahí es Haití. ¿Qué vislumbras tú que pasa en Haití en los próximos meses, semanas, días de cara a Kenia? Ya la misión keniana, después de casi dos años de espera, está en Haití y no vemos resultados. Las bandas se están marchando a la zona fronteriza más próxima a República Dominicana, y hay quejas de logística, de atención médica a los policías kenianos, de comida, y en Haití parece que se va a normalizar una presencia de una misión internacional que pudiera, Maristis, apuntar a un fracaso o no. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué haría falta y cuáles son los riesgos de lo que está pasando en Haití para República Dominicana y la región? Bueno, los riesgos son los naturales que tenemos en este momento, porque hay un conflicto generalizado, geopolítico, que se agravó intencionalmente con lo que es la pandemia, que para nadie es un secreto que la pandemia ha modificado por completo el mundo, el mundo no es lo mismo después de la pandemia, y entonces tenemos el conflicto que está prácticamente conocido, porque Brzezinski en el gran tablero mundial estableció prácticamente lo que está sucediendo en estos momentos, en lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué sucede con el conflicto de Euroasia, específicamente Rusia y Ucrania? Con la OTAN y ahora el fortalecimiento no solamente de los Brzezinski, no de Rusia y China, que ni el propio Kissinger previó nunca esto, porque desde el punto de vista real era muy difícil prever que Rusia y China se iban a aliar de la manera que se han tenido, porque son históricamente contrarios. China y Rusia históricamente son contrarios y realmente al final de cuentas ahí va a haber un problema mayor. Lo que pasa es que Rusia busca en estos momentos sumar más rápido de conflicto real es con Estados Unidos, aprovechando que Estados Unidos está completamente debilitado, y eso entonces no pone a todos en vilo. ¿Por qué? Porque conflictos en Europa, conflicto en Medio Oriente, conflicto prácticamente en todos los grupos fronterizos, y entonces nosotros, República Dominicana, no escapa esa situación, porque entonces nuestro problema es mayor, porque aunque anteriormente siempre Haití ha estado en esa situación, por lo menos antes, Francisco, teníamos interlocutores en Haití. Ahora en Haití no hay interlocutores. Entonces, si tú vienes y viene un efecto cascada con problemas en Estados Unidos, Venezuela, Euroasia, específicamente la región balcánica, y con el aspecto Israel ahora jamás que se conflictiva más, entonces todas esas cosas al mismo tiempo, no hay interlocutores reales, y por eso, si las Naciones Unidas como tal, no cambian su rol, pero no el rol que se le quiere dar, porque hay que tener ojo con eso, a partir de este momento, esos organismos internacionales no es en específico, sino la OMS y otros organismos pueden tener un poder tal que los estados se queden prácticamente sin ninguna fuerza vital para resolver los problemas que tenemos en la actualidad, y eso es un peligro para el género humano en sentido general. ¿Por qué? Porque si un organismo que no tiene que ver con la parte política toma decisiones, decisiones porque si Estados Unidos, el mejor ejemplo es lo que ha pasado en esta semana con el primer indicador de las bolsas, que ve lo que todo el mundo que está claro, ve, si Estados Unidos tiene una recesión como nunca antes, es tan así que las remesas ahora han cambiado de vía. Ahora mismo, si usted busca ese indicador, se dará cuenta que se está mandando más dinero de los países receptores de remesas de Estados Unidos, ahora es al revés, la mayoría está mandando dinero para allá, porque los familiares que mandaban dinero, que no están trabajando y que estaban mandando mucho dinero por la pandemia, ahora no están recibiendo ese dinero, y eso está creando un conflicto económico mayor, y eso también está dentro de los puntos más importantes que tenemos que ir viendo, porque eso va a cambiar inclusive, y eso es una premisa que te quiero dar, eso puede cambiar la decisión de una reforma fiscal, porque tú no vas a hacer una reforma fiscal en medio de una situación de un crack económico donde las bolsas de valores de todo el mundo, este cambio, modificándose de manera inmediata. ¿Y que desde tu punto de vista, este cambio, este panorama internacional, pudiera llevar a que el presidente Luis Abinader retire la propuesta de hacer una reforma fiscal? Por lo menos por ahora, porque por eso ese pacto fiscal, ese atraso que ha tenido, porque recuérdate que viene heredado de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que debió hacerse hace más de cinco años y no se ha hecho, se ha estado postergando, pero ahora puede chocar como la reforma constitucional es primero y otras reformas son primero, y que ya eso se va a hacer posterior a las elecciones de Estados Unidos. Entonces, si tú tienes un conflicto que no termine de la manera que se prevé, porque hoy en día nadie puede prever lo que puede pasar de aquí a noviembre en Estados Unidos, quién ganaría las elecciones, si hay sectores, hasta en lo que yo me incluyo, que yo todavía, aunque se pueda ir bien extremista, es posible que no haya elecciones en noviembre en Estados Unidos, por primera vez se pueda suspender una elección. ¿Por qué? Porque está tan crispado la situación en Estados Unidos, que imagínese usted que Trump vuelva a salir a caminar un estado X o Y y pudiera haber otro atentado contra Trump. Imagínese que a Trump lo elimine. ¿Tú crees que Estados Unidos esté en capacidad de que hay un conflicto de marca mayor cuando ya Trump primero actualmente no reconoce la victoria de Biden? Recuérdese que en muchos de sus mítines sigue la gente llevando el won que él fue quien ganó. Es decir, como si estuviéramos en República Dominicana de antes, que no aceptaran los resultados. En la actualidad eso sigue pasando, Francisco, y sigue pasando en el sentido de que intereses, no solamente financieros, petroleros, sino de los propios potentados estadounidenses, que el grupo de Silicon Valley, que es el que lleva la voz cantante ahora, no el grupo pentagonista, no el grupo financiero, ni el grupo petrolero, está cambiándole la agenda a todo ese grupo poderoso, no solamente por el asunto de que Black Rock y todo eso, porque yo a veces de eso yo me río. ¿Por qué? Porque a la gente se le olvida que el presidente Donald Trump le dio una amnistía a Eric Prince, que es el CEO de Blackwater. Es decir, el que le dio a Blackwater, le quitó los cargos. El ejército privado de misioneros más terribles. ¿Quién fue que hizo eso? Fue Donald Trump, no fue lo demócrata. Entonces, por eso yo a veces me... No, lo indultó. Exacto. Después del desastre y de la matanza que cometieron en Bagdad. Por eso yo te digo... Por eso que yo me río, que yo digo, pero, coña, ¿cómo tú me vas a decir a mí que Trump no es pro-guerra en un sentido, pero Trump indica con quiénes está a favor y con quiénes 100% está en contra? Que a propósito de Eric Prince, estamos hablando del mismo multimillonario radical republicano que desde su padre y sus vínculos con George Bush padre hasta George Bush hijo, fue el contratista principal que se eligió para eliminar y llevar a cabo los mayores y más sangrientos operativos internacionales después del atentado de la Torre Gémele. Es el mismo que le ha pedido a Joe Biden que le dé 100 millones de dólares para él entregar la cabeza de Nicolás Maduro y 100 millones para entregar la cabeza de Diosdado Cabello donde le digan. Es decir, públicamente, esta importante figura de Eric Prince que se dedica a dar servicios de ejércitos privados a todos los multimillonarios. El único, porque él es el único ejército. Es decir, con 100 millones de dólares yo me encargo de Nicolás Maduro y se lo pongo donde ustedes me digan. Entonces, tú viendo eso, toda esa situación que está pasando en Estados Unidos yo todavía no me atrevo a asegurar que tendremos una situación ligeramente normal donde pasaron las elecciones y se definió todo y la democracia norteamericana va a seguir caminando como siempre. Yo no me atrevería a dar ese pronóstico porque todo apunta que de septiembre en adelante, es decir, después que pase la convención real demócrata que todavía no ha pasado es decir, la euforia de todo eso que concluye en este medio agosto de septiembre en adelante Francisco, a lo que nos está viendo lo que sucederá en Estados Unidos hay que verlo de minuto a minuto porque un país en que en este momento es el que tiene la mayor si Estados Unidos es el país más rico de la historia del globo terráqueo ha pasado a ser el país en facturas más pobre casi que Haití porque si estamos hablando que esa deuda que tiene Estados Unidos es impagable va por encima así mal contado va por 37 mil billones eso quiere decir que puede ser mal contado va por 37 mil billones de deuda es una locura no me gustaría dejar de abordar contigo el tema de la reforma constitucional de la postura del presidente Luis Abinader de mantener el transitorio que bloquea a Danilo Medina de la reducción de diputados no pudiera la reforma constitucional ser bloqueada por los mismos diputados senadores, legisladores del PRM que por primera vez les tocaría discutir y aprobar una propuesta de reforma constitucional que va en contra de sus intereses es decir históricamente nunca los diputados y senadores dominicanos han aprobado ningún proyecto de ley ni ninguna reforma constitucional que afecte los intereses de ellos mismos aunque beneficie al país nunca lo han hecho ¿será esta la primera vez? ¿es posible que esto afecte el curso de las reformas que deben pasar por el Congreso Nacional? partiendo del hecho de que el control absoluto incluyendo de la mayoría calificada esté en manos del PRM y el presidente le ha dicho a su propio diputado no pueden opinar en contra de esto ni hablar ni siquiera bueno mira yo entiendo que es necesario una reforma tengo mis puntos divergentes con algunas de las situaciones que ha planteado el presidente ¿cómo cuáles? por ejemplo yo soy siempre sido no es nuevo y no voy a cambiar esa posición yo creo que la República Dominicana debe ser unicameral lo que si debe eliminarse el Senado de la República lo de los diputados se debe eliminar el Senado de la República yo lo he propuesto también no pero además que el país nació unicameral República Dominicana en 1844 tenía era una Cámara de Diputados no teníamos Senado entonces debiéramos volver a la origen además la mayoría de los estados como nosotros se maneja oye bien esto la mayoría de los estados como República Dominicana son unicamerales entonces hubiera sido más eficiente para el país eliminar una de las cámaras obviamente eliminar el Senado que económicamente iba a ser hasta mucho mayor la reducción en términos económicos que la que pudiera ser la de la reducción de 53 diputados lo de la reducción de diputados hasta cierto punto yo puedo estar de acuerdo ahora hasta cierto punto no porque en principio en República Dominicana está frenado para siempre aumentar diputados por consiguiente no importa la población que nosotros tengamos siempre vamos a mantener 190 diputados por lo tanto yo no soy de los que está tan de acuerdo en esa reducción no es que no estoy de acuerdo no estoy tan en desacuerdo por el asunto de que si no se va a eliminar la Cámara de Senado entonces reducir los diputados pero en términos concretos que es más eficiente y conveniente para el país para aprobar leyes que es lo que debe hacer un Congreso es tener una sola Cámara porque así las discusiones se hacen de una manera más concreta y se termina teniendo una ley más rápido que es lo que debe ser un Congreso eficiente por lo tanto esa yo sigo no inscribiéndome en la reducción de diputados sin eliminar una de las Cámaras eso era lo lo novedoso eliminar la Cámara del Senado obviamente que eso ya tiene tantos intereses políticos de por medio pero lo que tiene si es pensando en el país y en la nación a nivel futuro que es como se piensa en el Estado es decir los estadistas tienen que ver hacia el porvenir no hacia el momento entonces yo sé que en el fondo el presidente pudiera comprarnos esa idea Francisco pero el momento que vive él en su gestión y en este momento tal vez no lo ha visto así ahora todavía tenemos tiempo de eso si es hacer una reforma con ese sentido ahora con relación al tema del Ministerio Público yo tengo opiniones encontradas al respecto es decir comprendo 100% esencialmente lo que el presidente en el fondo tiene con relación a lo del Ministerio Público independiente ahora desde el punto de vista filosófico desde el punto de vista esencial de lo que de la esencia del Ministerio Público que es el representante de la sociedad a la acción de justicia porque la justicia tiene un poder que es el poder judicial es decir el Ministerio Público no es parte del poder judicial es parte del poder ejecutivo entonces tú dirás bueno que eso es semántico eso es bueno eso yo lo que soy jurista y yo no puedo decir que eso es semántico la esencia de que el Ministerio Público sea parte del ejecutivo tiene esa acción porque el que mueve la acción de la justicia es el Ministerio Público por lo tanto la esencia de que el Ministerio Público sea apartidista que los que vayan ahí no tengan el peso de la balanza partidaria es lo que la esencia delude ahora porque el Ministerio Público es político eso es una institución política nunca lo va a dejar de ser porque ahí es el problema de nosotros hay que confundir lo partidista con lo político todas las instituciones del Estado todas son políticas la constitución es política es un instrumento político ahora ese instrumento no es partidista no es del partido del demócrata de los perremeítas de la fuerza del pueblo no eso no nosotros vamos a concursar para dirigir eso entonces es un instrumento político y con último para concluir con eso de las reformas el país necesitaba puntos muy importantes que no se van a tocar en la reforma por ejemplo el tema de de los referéndum yo me he opuesto 100% a los referéndum porque los referéndum en esencia son un instrumento para las élites de los países porque no es que al pueblo se le va a decir pueblo decide lo que tú quieras no es que Francisco Otavari y Evariti Jiménez van a redactar un borrador y se lo van a mandar al pueblo a decir sí o no entonces eso es un disparate y podemos ver que a donde quiera que hay referéndum a excepción de los países nórdicos que son los únicos que han tenido éxito en los referéndum después más nadie ha tenido éxito en el referéndum inclusive con el más grande de todos los seres humanos que dividió el mundo antes y después de él porque con él hubo un referéndum y vimos el resultado de ese referéndum bueno Evariti felicitarte agradecerte como siempre tus posiciones tu profundidad un recorrido por Venezuela Estados Unidos por la crisis global Haití y ahora lo local esta es tu casa es un honor recibirte gracias que ha sido gratificante espero que estés pronto de nuevo por acá vamos a comerciales y regresamos con Benny Mech viceministro de la presidencia responsable de la sociedad civil y bueno una de las personas más influyentes en la agenda deportiva a propósito de las olimpiadas que tiene al mundo poniendo su mirada de cara a París y la representación dominicana con atletas de alto rendimiento que están poniendo la dominicanidad en alto regresamos de inmediato con más en el Demócrata TV en el Demócrata TV